Hey que onda amigos de youtube como han estado? Pues bueno en esta ocasión les voy a enseñar a modelar esta espada Va a ser un tutorial un poco largo Bueno como ustedes ven ese es el resultado final Y bueno ya para no demorar tanto este video Vamos a empezar Ok vamos a hacer un cubo Vamos a seleccionar Vamos a poner Segmentos 3 Y 2 Y 4 de abajo Ok vamos a ajustar un poco Vamos a alargar esto Vamos a Más o menos teniendo un resultado como este Vamos a ajustar el render 1280x720 perdón Y ok Luego Ajustamos un poco esto Hacemos editable Seleccionamos un poquito caras Vamos a seleccionar esta parte de medio Y la de abajo también para Comenzar a extruir Perdón Seleccionamos la parte de abajo también Vamos a comenzar a extruir Solo un poco para conseguir el efecto de la espada Más o menos Más o menos Viendo que tengan este resultado Seleccionamos el objeto afilar Vamos a Hacerlo hijo del objeto cubo Lo rotamos 90 grados Y nos lo traemos hacia enfrente Más o menos Más o menos así Más o menos así Ajustamos La fuerza Y retrocedemos Hasta obtener una punta como este tipo Ok Más o menos Más o menos teniendo el resultado así De esta manera Ok Va quedando bien Ahora Vamos a empezar a Hacer parte del mango de la espada Seleccionamos estas caras Seleccionamos con la herramienta Extruir Perdón Teniendo este resultado El comando de la herramienta este En el teclado Extruimos un poco más Seleccionamos estas caras Este cara Estas caras Perdón Y Posteriormente también Nosotras Lanchamos Un poco Una extrucción también Y nos hacemos para atrás Para tener este resultado Ok Bueno Esto es El mango ya Puede ser En base a mi modelo O O cualquiera de ustedes Puedo hacer el Suyo No hay ningún problema Esto es un Un simple ejemplo Vamos a poner un poco de De Realismo Por así decirlo No, no me gustó así como quedó Le quitamos el objeto Queda mejor así Seleccionamos el objeto cubo Perdón Vamos a ciclo Y vamos a marcar Unas líneas Para que nos ayuden más al modelado También Posteriormente Del aro contrario Hacemos lo mismo Vamos a selección Y seleccionamos Selección cíclica Nos vamos al objeto Caras y seleccionamos Todas estas caras Y también del otro lado No importa que no sean El mismo Que sean las mismas Eso no tiene nada que ver Vamos a ir ajustando un poco Los parámetros Ok Como les repito El mango ya es A consideración De cada uno de ustedes Pueden seguir mi modelo No importa Seleccionamos esto Vamos a A Reducir el tamaño Ok Más o menos Teniendo este resultado Vamos a borrarla Porque me había borrado Vamos a hacer Parte del mango Seleccionamos Estas dos caras De aquí Y Uno Así no Vamos a Extruirlo Mejor Así de esta manera Un poco más Vamos a La herramienta Seleccion Seleccionamos El cubo A seleccion Seleccionamos Esta parte Para hacer un poco Más larga La espada Más o menos Teniendo este resultado También el largo De la espada Es a consideración De cada uno de ustedes Hay que mover El objeto Afilar Para seguir manteniendo La punta De la espada Ok Y Ahora si Seleccionamos Seleccion Y vamos a hacer Unos cortos Por aquí Esto es Repito Para ayudarnos A modelar Mejor la espada Y Seleccion Seleccion Cíclica Nos vamos a Tocar Y seleccionamos Estas caras Más o menos Teniendo Este resultado Vamos a destruir Un poco Más o menos Así Esto también Es a consideración De cada uno De ustedes Les repito Esto es Solo un ejemplo Y Ok Vemos que ya tiene Ya vamos teniendo La forma De la espada Ok Voy a ajustar Un poco Los Los parámetros No No me gustó Control Z Para regresarse A Bueno Para dar un paso Atrás Perdón Vamos a Vamos a Seleccionar Toda esta parte Ok Como les había prometido Este es un tutorial En Windows Usando una Mac Espero que se suscriban Que comenten Por ahí les debo Unos tutoriales Ahora en vacaciones Y los estaré haciendo A todas esas personas Que me visitan Gracias Que íbamos a seleccionar Estas caras Y Hacemos un poco Hacemos un poco Hacemos un poco Para tener Para que sea un poco Mejor el Mango del espado Quizás un poco Más Más o menos Teniendo este resultado Ok Vemos que ya Va quedando Bastante bien Está gustando Vamos a Seleccionar un cilindro Lo traemos Así a este lado Lo rotamos 90 grados 90 grados Como dijo Lo tenemos acá atrás Y con este punto Hacemos esto Para tener este resultado Se ve bastante bien Como que le da Un estilo de Star Wars Perdón por mi voz Pero Sigo un poco enfermo Así está bien Vamos a Ponerle más segmentos Al Al cilindro Para tener Mayor Manejo Del modelado Más o menos así Lo hacemos editable Nuevamente Selección cíclica Y seleccionamos esta parte En una instrucción Clic derecho Instrucción Ok Queda bien Seleccionamos cilindro Y nuevamente Selección cíclica Seleccionamos esta parte Y Y Nuevamente Instrucción Clic derecho Instrucción Ok Perdón Disculpen Hacemos hacia atrás Tiene este bonito resultado Ok Vamos a seleccionar también La parte de atrás Para Hacer lo mismo Selección Selección cíclica Aquí está bien Destruimos un poco Y Hacemos hacia adelante Para tener Este resultado Ok Me está gustando Como está quedando Ahora Vamos a agregar Una Ok En círculo Agregamos una Noobs De De torno Y vamos a poner En radio Cinco Tres Ok no Cinco está bien Para tener este resultado El Ok Y Vamos a ir ajustando un poco Los parámetros De nuestra hélice Ok Vamos a disminuir El radio inicial Esto también es A gusto De cada uno De ustedes Solo es para darle Un poco más De efectos A la Espada Por así decirlo Vamos que Justo los Parámetros Aquí ponemos cero Igual Igual vamos a reducir El radio final Perdón Más o menos Hasta conseguir Este resultado Necesitamos aumentar El número De curvas Ok Vamos a poner 1600 Está bien Y vamos a Separarlas Estamos quedando en cuenta Hay que separarlas Un poco Más o menos 1600 No es mucho Ok Vamos a bajar esto Vamos a dejarle 500 500 Está bien Ok Lo tenemos hacia atrás Y Un poco más Ahí va bien Ok Este proyecto Se los estaré dejando En la descripción Del video Para que Lo editen A su gusto Y aquí Vamos a Usar Nuestro Quítate de recorrido No Ok Vamos a ir Por entonces Estos Valores Ok Me está gustando Que falta Que falta Que falta Vamos a Vamos a ajustar Esta parte Del mango Vamos a Hacer unos cortes También Más o menos Por aquí Selección cíclica Selección cíclica Selección cíclica Y vamos a Apretamos la tecla T Y reducimos aquí Para apretar este resultado No, no me gustó Quizás menos Ok Ok, así está bien Uy, está quedando bien Me está gustando Vamos a cortar esta parte De la espada Para Tener mejor resultado 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está bien Seleccionamos Selección cíclica Seleccionamos Estas caras Presionamos La tecla T Y Hacemos Hacia Fuera Mucho Menos Así está bien Para tener Ese Esa parte De la espada Ancha Está quedando bien Ok Vamos a marcar Estas partes De la espada Del mango Solo como Detallitos De la espada Para Que no sea Para que no se vea Tan plana Ni tan Simétrica Ok Vamos a seleccionar Estas caras Extruimos Y la Directo Instrucción Letra T Hacemos Hacia afuera Ok Vamos a rotar Esta parte Para Tener Vamos a Hacia Hacia atrás Perdón Disculpe Hacia adelante Para tener Esta Esta forma Del mango Creerás Es una Espada Un poco Un poco Antigua Pero en fin Aquí vamos a Hacer los materiales En torno Un grisecito Con reflexión Tipo Fresnel Igual Bajamos El color Un poco Gris Vamos a mover Estos parámetros Un grisec No No me gustó Ok Así está bien Cerramos Y aplicamos A la espada Vamos a hacer Vamos a Añadir un suelo Oh Disculpen Un suelo Y Vamos a agrupar Esto para Tener un poco De orden Para eso Almi Más Que Para hacer El trito Nudo Renombramos Vamos a Subir un poco La espada Y hacemos Un render Previo Ok Vemos que No se ve tan Real Agregamos Una luz Ok Así está bien Vamos a ir ajustando Un poco El parámetro De la luz Hacemos Nuevamente Un render Vemos que Tenemos Uno hacia atrás Pero aún No conseguimos El resultado Que queremos Vamos a Como no me gustó El fresnel Agregamos Nuevamente Fresnel Para eso Limpiamos El fresnel Anterior Y volvemos A cargar Un fresnel Vamos a Poner En Especular Metálico Y Justamos Estos valores Ok Va quedando Mejor Vamos a A ajustar El render Le damos A poner Inclusión Ambiental Iluminación Global Bajamos Abajo Y bajo Cache De irancia Bajo Y bajo Hacemos Un render Previo Vamos a Que ahora Tarde Un poco Más Y Tenemos Un mejor Resultado Pero Aún No El que Queremos Ok Vamos a Esperar Que termine El render Ok Vamos a A ajustar La La Espada Que esté Sobre el suelo Y no Abajo del suelo Hay que bajar Hay que ser un poco Coherentes En esta En esta parte Uy no El pivote Si vamos a Regresar el pivote A su estado Original Y aquí Bajamos Para tener La punta De la espada Pegada Al suelo Como vemos Y la parte Del mango Igual Manera Tocando el suelo Vamos a Bajar un poco Hacia la Izquierda Para Tener Mejor Resultado Vamos a Agregar Una cámara Vamos a Protegerla Ok Vamos a Agregar Vamos a Hacer un nuevo Material Para el Mango Contamos A los Parámetros Colores Vamos a Tomar Un tono Amarillito Tirándola Casi A blanco Igual Una reflexión También Un poco Entre amarillo Y naranja Tirándola A blanco Para tener Un rosa Como este Tipo Ok Así Esta Bien Queda Bien Pero Aún No Esta Tan Real Vamos A Ajustar El Parámetro Vamos A Ponerle Tipo De Sombra Suave Vamos Hacer un Nuevo Material Con Tiroide Ok Igual Blanco Reflexión Igual Manera Blanco Tirándola Gris Lo aceptamos Y La aplicamos Al Al A Nuestro Objeto De Recorrido Para Tener Este Resultado Ok Hacemos Un Render Nuevamente Vemos Que Ya Se Veo Mucho Mejor Pero Aún Le Falta Ok Listo Que Acabe Vamos A Cerrar Disculpen Ustedes Ok Vamos A A A Aquí También El Mismo Color Que Añadimos Al Mango clic derecho aplicar ok vamos a agregar un texto pueden poner el nombre que quieran en mi caso voy a poner Galante Studios y vamos a poner en centro alinear en centro y vamos a ajustar estos parámetros para ponerlo en un objeto booleano con la espada más o menos teniendo este resultado aquí subimos un poco lo ajustamos vamos a escalarlo esto es un poco a consideración de ustedes ok vamos a tratar de que esté lo más parejo posible entre la espada, bueno que no se vea tan tan disparejo, valga la redundancia ok más o menos así vamos a alinear un objeto booleano esto es importante, primero va la espada y después nuestro texto para tener este resultado que estén ocultos hay que ir ajustando el texto para que no se sobresalga más o menos así que se vea que el texto esté grabado sobre la espada ok así está bien vamos a hacerlo editable pero ok vamos a hacerlo editable igual escalamos y tenemos este resultado ok quiero que el grabado sea muy tenue apenas si se apenas si se vean las letras más o menos así pero vamos a bajar un poco más para que se acabe de completar la S y la O así de esta manera está bien vamos a crear un nuevo material lo aplicamos al texto vamos a ponerle color negro y vamos a deshabilitar el especular muy bien vamos a hacer un render preview nuevamente se ve bastante bien el texto le da mucha mucha calidad ok les repito el proyecto va a estar disponible en la descripción del video por favor descarguenlo déjenme sus comentarios y obviamente suscríbanse vamos a crear un material para el piso con la treca control y hacia un lado vamos a cambiar los colores un tono amarillito naranjado ok tirando la reflexión a gris un poco de naranjado más oscuro vamos a ver que tenemos no 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 me convence del todo pero vamos a esperar a que termine el render ok no no me gustó ok vamos a vamos a ahorita ajustamos el material vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco más larga la espada nos salimos de la cámara y hacemos un poco hacia abajo la espada también recuerden que hay que mover el objeto afilar para seguir manteniendo el pico de la espada y uy perdón disculpen más o menos por ahí ahí está bien ok disculpen ok 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 vamos a hacer nuevamente un render ok 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 vamos a aplicar una esfera para tener mayor resalto y vamos a agregar también un objeto booleano mmm lo vamos a meter mmm no creo que sea necesario el objeto booleano vamos a eliminarlo vamos a la esfera la vamos a meter a un objeto nulo para ello el maskey le atraemos hacia hacia el booleano anterior que teníamos vamos a meterle vamos a meter el texto y la esfera también aquí vamos a ajustar un poco la esfera ok vamos a seguir ajustando la esfera mas o menos por aquí ayudándonos de las vistas previas no hay que dejar que sobresalga la esfera mas o menos así vamos a ponerse entre segmentos la hacemos editable la escalamos nos regresamos a seleccionar el poligono ah mas o menos teniendo el resultado como este la rotamos 30 grados ok si esta bien vamos a ponerle el mismo material uy perdón disculpen vamos a ponerle el mismo material ok vamos a agregar una simetría ok la tenemos al objeto nulo metemos la esfera ok vamos a ajustar la esfera para que se vea este del mismo tamaño el el orificio ah no vamos a con la tecla T ok y hacemos hacia arriba ok vamos a escalar esto tienen este resultado muy bien mmm vamos a vamos a atraer el pivote de la de nuestro resorte vamos a disculpen vamos a vamos a hacer otro vamos a duplicarlo con la tecla control y direccionando el ratón hacia el lado donde queremos que se aplique el objeto ok ah vamos a ajustar un poco la cámara más o menos por aquí disculpen ok ok todo todo lo relacionado después vamos a meter el objeto nulo para tener orden vamos a hacer un render previo ok tenemos un mejor resultado muy bien vamos a esperar a que termine el render no olviden suscribirse a mi canal dejarme sus comentarios vamos a agregar una textura vamos a buscarla perdón vamos a google vamos a poner textura de la luna aquí en imágenes con cual vamos a ver esta esta bien esta en alta definición vamos a hacer clic derecho guardar como seleccionar la ruta le damos guardar vamos a minimizar la pestaña el mismo material del suelo lo cargamos sonará un poco contradictorio pero no quiero la textura en si por el por el por el por el modelo que tiene si no por el color vamos a ajustarla a que me refiero con esto lo que pasa que la textura esta muy es muy chica en comparación al tamaño de la composición y como vemos se ven los cuadros se alcanzan a percibir los se alcanzan a percibir cuadros de la textura lo cual en mi caso a mi no me gusta yo lo que realmente quiero de la textura es el es el color ok aquí lo pueden observar vamos a ajustarla vamos a cambiar el modo a ver si conseguimos algo similar a lo que quiero marcamos sin costuras mapeado vb perdón es vm color cargamos copiamos el canal disculpen relieve vamos a pegar el canal y la fuerza un 200% esta bien un enter para validar cerramos y vemos que resultado tenemos uy disculpen vamos a aplicar una vez un filtro para ir cambiando el color del material tratar de darle mayor contraste un poco más realista ok así vamos a hacer un render previo vamos a esperar a que termine el render ok vamos a seguir ajustando la textura no me convence del todo reflexión vamos a agregar textura fresnel un 42% y en modo de mezcla en añadir o al entorno un 42% ok solamente hacemos un render previo para ver que tenemos ok está quedando bastante bien vamos a bajar la intensidad de la luz vamos a ponerle un color amarillo vamos a ver que resultado tenemos uy no se ve horrible vamos a regresarnos al color blanco que tenía anteriormente vamos a aceptar vamos a quitarle un poco de intensidad también vamos a duplicar esta luz y para ello vamos a agregarle un efecto a la luz nos vamos a ir a uy permítanme ver dónde está no no en lentes perdón el efecto de lente vamos a agregar en fosforescencia alguna estrella y vamos a reducir el brillo no quiero que salga tanto el brillo el efecto se aplica después de haber terminado el render vamos a esperar que termine para que vean el ejemplo ok ya casi termina el render y vemos que tenemos el reflejo pero no no me acaba de gustar vamos a cambiar el tipo de lente pueden elegir el que ustedes quieran en caso de elegiré eso está bien vamos a ver el render disculpen el tono de la voz pero sigo un poco enfermo al menos se me quita esta tos ok vamos a a ver que tenemos que resultado tenemos recuerden que se aplica al final del termino del render y vemos esta este me gusto mas vamos a dejarla asi vamos a ahora hacer la animacion lo ultimo que faltaria vamos a añadir una camara nueva seleccionamos vamos a aumentar los fotogramas el lengua de fotogramas a 290 activamos fotogramas clave y usamos la herramienta de fotogramas instantaneos nos traemos arrastramos el cursor hasta el 80 mas o menos nos metemos a la camara dando clic en este icono y no nos aplicó la animacion porque no no estabamos dentro de la camara ok vamos a arrastrarlo al 80 y ahora si vamos a seleccionar la espada para tener un pivote de animacion aun asi como estamos dentro de la camara se va a aplicar como vemos el fotograma se aplica vamos a traerlo a un entorno 180 mas o menos vamos a hacer lo mismo vamos a a recorrer la camara ajustar un poco la rotacion de la misma ok ahora el 242 mas o menos reducimos el el tamaño de alejamos perdon la camara mas bien para para tener este resultado y mas o menos por aqui vamos a dar un poco mas de enfoque a toda la espada y vamos a ver que animacion tenemos tendriamos algo como esto se ve bastante bien ok vamos a aumentar los fotogramas a 330 en el 300 vamos nuevamente a activar los fotogramas instantaneos vamos a hacernos hacia atras y mas o menos por aqui para obtener este resultado y ver y ver la animacion completa ok pasa el titulo galante estudios enfocamos la punta de la espada la camara queda perfecto queda enfocada toda la toda la espada vamos a anular en el previo ahora en vacaciones les estare haciendo los otros tutoriales en el carro perdon gocars y el de algun avion bueno la otra parte del avion que me falta vamos a vamos a poner ante el yaging en modo mejorado y vamos a hacer nuevamente un render previo ok queda mucho mejor aunque vemos que el tiempo de render aumenta no importa creo que vale la pena la espera ok queda bastante bastante bien lo unico que faltaria seria renderizar y agregarle corrección de color y efectos y demas en after effects bueno esto ha sido todo por este tutorial espero que les haya gustado hasta una proxima ocasion un saludo bye bye